hola mi familia como está toda mi gente el día de hoy traigo un producto un pan un pan de tienda que muchos me han pedido nancy este pan es muy popular lo veo que muchos youtubers que muchos influencers lo comen y dicen que es cetogénico o que es low carb siempre he querido probar este pan pero la mera verdad no lo he encontrado y ahora que fui a la cosco lo encontré en este pan me costó bueno déjenme mostrar la marca es la marca sola que dice ser que solamente contiene dos carbohidratos neto les quiero mostrar aquí los macros por una rebanada aquí dice una rebanada son 70 calorías 4 gramos de grasa 7 carbohidratos totales menos 4 de fibra y también le vamos a restar el gramo de azúcar de alcohol ya que los azúcares de alcohol el cuerpo no los puede absorber así es que nos da un total de dos carbohidratos neto y 5 gramos de proteína por rebanada ahora le muestro los ingredientes dice que tiene agua wheat gluten que es solamente el gluten de trigo más no el trigo que es casi pura proteína aceite de oliva wheat starch que es almidón de trigo no es harina pero es el almidón de trigo wheat protein la proteína de la del trigo y si contiene algunos ingredientes que tal vez no sean los ideales como harina de soya pero por eso mismo me quiero hacer la prueba yo misma para ver si es algo que yo como haría si es algo que yo apruebo para mí en mi persona y que no me va a afectar en mis niveles de cetosis para qué hago yo este tipo de vídeo yo hago este tipo de vídeos para personas que como yo tienen la duda será o no será cetogénico me va a afectar en mis niveles de cetosis y que es estar en cetosis cetosis es cuando uno está en la etapa donde está corriendo en grasa es decir el cuerpo está utilizando la grasa como energía entonces si yo estoy en mis niveles de cetosis no quiero que me vaya algún alimento vaya a arruinar todo lo que he trabajado todo el proceso y entonces me saque de cetosis y ya no voy a estar corriendo en grasa es decir no voy a estar quemando grasa corporal los niveles de cetosis va a depender de cada persona una persona que practica el ayuno intermitente va a tener los niveles más elevados a comparación de una persona que toma medicamentos bueno casi por lo regular están en unos niveles de cetosis más bajos pero mientras esté en 0.3 es estar en cetosis otra razón que me gusta hacer este tipo de vídeos es porque yo sé que no todas las personas pueden comprar esta maquinita esta maquinita la kiromojo que me encanta es una de las más precisas porque los exámenes que son con sangre son los más precisos que nos van a dar tanto de glucosa como de cetonas yo sé que los más económicos se encuentran en las tiendas que son las tiritas que son exámenes para orina no son los más precisos está perfecto cuando uno va comenzando una dieta cetogénica porque no quiere uno invertir en algo así en una maquinita que va a salir bueno no se puede decir muy cara y más si no se va a convertir en un estilo de vida de uno por esa razón me gusta a mí yo hacerme el examen y así les digo me afectó tanto me afectó o es algo que no me afectó y si lo puedo agregar y así ustedes también pueden ya sea aceptarlo dentro de su dieta o descartarlo esta maquinita cuesta alrededor de 100 dólares más aparte cada de esta tirita cuesta un dólar así es que por eso mismo me gusta a mí hacerme este tipo de vídeos estos exámenes para que usted no tenga que invertir en la maquinita o en las tiritas que pueden ser muy muy caras y familia cualquier otro producto puede ser pan puede ser tortillas cualquier otro producto unos postres unas galletas que usted le gustaría ver si es que son cetogénicos si es que me afectan y cuánto me afectan me encantaría que me deje comentario así yo puedo ir a buscar el producto que ustedes me dicen y me hago el examen y allí les voy a decir con toda honestidad van a ver si me afectó o no me afectó y antes de comenzar déjenme presento primero para toda mi gente que es nueva en el canal mi nombre es nancy y me gusta recrear las recetas mexicanas antojitos mexicanos pero cetogénicos también hago vídeo informativos y vídeos como esto donde pruebo un alimento y les digo si es que me afectó me sacó de cetosis o no me afectó si es algo que le interesa regálenme un like considere suscribirse y pique la campanita para que youtube no notifique cuando suba otro vídeo como éste que no se va a querer perder y así estamos listos vamos a comenzar primero me voy a checar mis niveles de cetonas y glucosa y bueno les quiero mostrar que son las 10 59 11 de la mañana ok vamos a checaron la glucosa primero esto va a ser antes de probar el pan ok y ahorita estoy en 79 genial en ayunas uno tiene que estar menos de 100 bueno menos de 99 ahora hay que checarnos las cetonas introducimos las cetonas la sangre y ahorita estoy en 1.6 genial 1.6 entonces que es lo que voy a hacer ahorita voy a comerme una rebanada de pan solita porque no quiero que cualquier otro alimento que le vaya a agregar al pan me vaya a afectar el puro puro pan y bueno vamos a ver viene dos paquetes de barras así miren de hecho se las muestro este lo compré en la cosco y me costó 6 99 el paquete trae dos barras así vamos a abrir está suavecito les puedo decir que está suavecito bueno deje quito este papel porque voy a agarrar una del centro este pan lo puedo ver que está un poquito más amarillo de color a comparación de otros panes que he probado en el canal está un poquito más pequeña la rebanada se puede ver más chaparrita está suavecito y si huele rico huele muy rico eh huele a pan huele a pan real se ve doradito por encima pueden ver está doradito y flexible está flexible no se va a quebrar porque hay unos panes que si se quebran que están muy tiesos este está flexible y yo sé que es por el gluten de trigo pero hay algunos panes que dicen ser keto o low carb pero no están igual de flexibles así que si está flexible ok ahora vamos a probar está sabroso pasa como pan real también la verdad si está bueno si me gustó que si pasa la prueba de que no me afecte en mis niveles de cetosis mucho porque todo alimento todo todo alimento afecta un poquito mínimo mmm si no me afecta mucho definitivamente sería algo que podría agregar a mi dieta de vez en cuando tal vez en un antojo de un sándwich algo por el estilo no está seco si si me gusta ahora para mí en mi opinión ahorita que yo estoy a 1.6 estoy 1.6 para que un producto en mi opinión sea aceptable que yo lo pueda agregar en mi dieta tendría que no me afectará más de punto 5 eso quiere decir si estoy en 1.6 y me baja máximo a 1.1 para mí es aceptable ahora si me afecta en esos niveles que es demasiado me afectó entonces yo lo descartaría pero pero punto 5 que me baje para mí sería aceptable y si lo aceptaría yo en mi dieta pero el sabor está está riquísimo sabe bueno no sabremos cuánto me afecta hasta hasta que regresemos en una hora regresamos y les digo nos vamos a checar otra vez la sangre glucosa y cetonas tan 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 nos veo en una hora en una hora dos horas después y familia ya estamos de regreso ahorita les muestro ya es la una de la tarde lo cual me pasé en vez de una hora me esperé dos horas porque me mantuve un poquito ocupada contestando correos electrónicos ya saben que yo soy coach y bueno estaba ahí con mis clientes ok vamos a ver nos checamos la glucosa primero todo alimento afecta un poco todo alimento afecta un poco es normal ok introducimos la tirita ok estamos a 83 83 me afectó un poco subí a 83 que no está nada mal ahora lo que sí me importa mucho es a ver cuánto me afectó en mis cetonas así es que vamos a introducir la tirita ok ok vamos a ver vamos a ver agregamos la sangre y tan 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 a ver a ver estoy en 1.2 1.2 uuuu genial eso quiere decir estaba en 1.6 que me afectó .4 nada nada mal .4 como les dije si me afecta .5 o menos para mí sería aceptable y es algo que sí podría introducir a mi dieta de vez en cuando cuando tenga un antojo aunque no es 100% cetogénico bueno los ingredientes no son todos no serían de lo más limpio así es que yo prefiero hacer mi pan tengo varias recetas aquí en el canal como hacer el pan cetogénico pero hay veces que uno es más fácil si con los hijos con el trabajo es muy fácil de comprar mejor un pan de tienda y en un apuro o cuando va a salir de campo o va a andar por ahí en las tiendas si se lleva un sándwich ya sabe que por lo menos yo bueno ya sé que este pan no me afecta digamos bastante es muy mínimo lo que me afectó así es que lo aprobaría sí definitivamente es algo que voy a implementar de vez en cuando cuando no tenga mi pan que yo haga aquí en casa y cuando tenga pues un antojo de un sándwich tal vez un pan tostado con aguacate o algo por el estilo si les gustó este tipo de videos regálenme un like si hay algún producto que les encantaría ver bueno pues déjenme saber y miren antes de que se si pueden ver no sé si les mostré si verdad se vio 1.2 y es la 1.5 de la tarde ok mi gente ponga comentario si ya ha probado este pan si le gusta o si hay otro pan que le encantaría que yo lo probara así me lanzo a la tienda o al amazon a buscarlo los quiero mucho los veo en el próximo video no 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 no